¿Qué mensaje tendrías para el gobernador del estado? Porque también tuvo que ver algo en esta situación. Sí, mira, bueno, gracias, ahorita hay un poquito más avispado. Mira, hay un actor intelectual en el cual a finales de cuentas vamos a hacer de una forma otros juzgados ahí arriba. Entonces no se vale hablar de las personas que ya no están aquí. Nos interesa a los que están aquí. Se llama el señor gobernador, se llama el señor procurador. Y no van a poder borrar ni van a poder demostrar jamás que yo soy un defraudador fiscal y soy un defraudador del orden civil haciendo fraudes. Ellos tienen algo que yo no tengo, que es dinero, pero nosotros tenemos algo que ellos nunca van a tener, la gente. Y todas esas personas les pedimos ansiadamente de que nos unamos, que es lo que quiere el gobierno final, lo que quiere es desunirnos. Estamos, lo peor que le puede haber pasado a este país, se llama Partido de Acción Nacional. Lo peor que le puede haber pasado es un retroceso, que tanto se robaron las elecciones como el estado y aquí están las consecuencias. Es que el señor nos bendiga, pero la sociedad vamos a unirnos fuertemente. Tenemos de vuelta la cara el año que entra y yo quiero que para mis hijos lo mejor, quiero para mí lo mejor. Y este estado no está bien. Entonces, en los siguientes días yo los invito a que nos veamos nuevamente.